Somos pequeñas llamas prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti hoy estamos aquí y nuestra antorcha brilla hoy estamos aquí una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración clamando por España nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen a Señor de señores, no importa el precio salva nuestra España las barcas y las redes listas hoy están Somos pequeñas llamas prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti hoy estamos aquí y nuestra antorcha brilla hoy estamos aquí una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración clamando por España nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen a Señor de señores, no importa el precio salva nuestra España y nuestra antorcha brilla las barcas y las redes, las redes, las redes lisas hoy está las barcas y las redes, las redes, las redes lisas hoy están Y amando por España Nuestras posesiones, nuestros corazones Pertenecerán, Señor de señores No importa